hoy os traigo posiblemente el mejor gimbal en relación calidad-precio no voy a hacer una explicación de cómo se configura el gimbal ni de cómo se estabiliza ni de cómo se equilibra la cámara ni nada de eso. Feiyu Tech tiene un canal en youtube muy interesante y en el que explican todo eso muy bien os dejaré por aquí algún enlace para que podáis ver cómo se hace toda esa parte digamos de montaje del gimbal y sobre todo de la cámara en el gimbal que es lo importante ahora voy a hacer el unboxing y aquí lo tengo el gimbal es bastante ligero no tampoco te voy a dar muchos datos técnicos de cuánto pesa de cuánto mide de no de qué color es porque ya eso lo puedes buscar tú perfectamente si te digo que es bastante ligero muy cómodo es pequeñito para una cámara mirrorless fenomenal sabéis a lo que me recuerda bastante pues sí a una cámara de super 8 por cierto es una pasada es una maravilla esta camarita pero vamos es una reliquia absolutamente no pero bueno no estamos aquí para hablar de cámaras de super 8 sino de este gimbal que para mí es el mejor en calidad-precio lo puedes conseguir en amazon si hay alguna oferta flash lo conseguirás por poco más de 200 euros si no no llega a 300 yo creo que en calidad-precio es difícil que hay algún gimbal mejor que éste aquí hemos vuelto al presente y bueno yo creo que lo mejor que se puede hacer es probarlo a ver qué os parece el vídeo que he grabado con él y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría un vídeo con movimientos más complicados? Pues déjame un like, un comentario y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!